Y las palmas, y las palmas arriba, esto es Cumbia Arenas Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Pero nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra y nada más queda Y nada más queda Y ahora sí, esto es Cumbia 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 Y las palmas, y las palmas arriba, dale Ahora sí Y no le enviaré Perfumes de rosas Y pienso evitar el roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos libra y nada más queda Y nada más queda Y nada más queda Y nada más queda Y nada más Lo dicen ustedes Queda Muchas gracias Muchas gracias Y seguimos así Le mandamos un saludo enorme A Beto Pirovsky A la gente de Magenta también Que difunde Cumbia, nenas A toda la gente de la Patagonia también Con Alemán Producciones Que muy prontito vamos a estar por ahí Presentando lo nuevo Y esto no te creas tan importante Y te lo cantamos hasta escuchar Y ya me dijeron Ya me dijeron Que andas hablando mal de mi Y que te burla Y que te burla Porque según ya lo has notado Y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta Y como dice No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás Como un cangrejo Cangrejo Ya te conozco Y sé que no vales De un beso Y de personas como tú ¿Qué? Ya no me dejo ¡Qué fuerte! No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Mi borracha Mi borracha Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante ¡Sí! Ya que Yo estoy feliz No tengo tiempo Para odiarte ¡Para odiarte! Para odiarte Yo no te extraño Pues sin ti estoy mejor ¡Sí! ¿Qué? Andas diciendo Que me muero por mirarte ¡Eso ya se terminó! No te creas tan importante Ay, te lo encargo por favor Y te dejo en claro Que si te cruzo por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que más Te duele algo que eres tú de mí Ya me di cuenta Y como dice No te confundas No te confundas Ya no camino para atrás como un cangrejo Cangrejo Ya te conozco Sé que no vales ni un beso Y ni personas como tú ¿Qué? Ya no me dejo Como dice No te creas tan importante Y lo cantan ustedes Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería yo a buscarte ¿Y por qué? Porque ya no siento amor No te creas tan importante Yo soy feliz No tengo tiempo para odiarte Para odiarte Yo no te extraño Pues sin ti estoy mejor No te diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Y te lo encargo por favor Muchísimas gracias A los chicos acá de la comparsa también Les mandamos un saludo enorme Comparsa, chupemos, chupemos Eso No se olviden No se olviden que el 8, 9 y 10 de febrero Vamos a estar por Salta y Jujuy De la mano de Antonio Sánchez Un saludito enorme Y seguimos así Y le presentamos lo nuevo Dale Y es difícil abrir mis ojos y ya no verte Olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que estratos Y aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y esto es Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, nenas Sonando en vivo Como tiene que ser Y seguimos Y seguimos Y que más, a ver Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamarte Y que al llamarte contestarás Y al llegar la noche regresarás No podemos intentar No te alejes de mi vida Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca a verte Me niego a perderte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Dale No, no Oh, no Yeah Eso Cumbia, cumbia, cumbia Y ahora sí, ahora sí, señores Queremos toda la pista Las manitos bien arriba Porque seguramente este tema Lo conocen también A ver si lo cantan con nosotras Y dice así, escuchá A ver Vamos Llegamos los pibes chorros Queremos las manos De todos arriba ¿Por qué? Y porque el primero Que se haga la urtiva Por pancho y careta Le vamos a dar Y ahora sí, cumbia Y dice Mabel Se te ve arruinada Será por el escabio Por la yerba, por la pasta Y se te ve Con grandes ojeras Te levantas tomando vino Y te acostas tomando yerba Y que Mabel ¿Qué? Para de fumar La yerba te está matando Y te va pa' delante Y te va pa' atrás Mabel Que mal te está pegando Y ahora sí Y todos los torderos Con las palmas arriba Y todos los torderos Con las palmas arriba Si sos casado Tómate el palo Si sos casado Tómate el palo Encontré la solución Al problema de la resaca Me mantengo las jodas borrachas A las seis de la mañana Y cuando qué Y cuando pinta el sol ¿Qué? Nos vamos pa' la esquina Bailando Solo vive Meta vino y porquería ¿Y cómo andamos? Y andamos Meta vino y porquería Otra vez Bajo la noche Otra vez Nos vamos de gira Y sí Y andamos Meta vino y porquería Otra vez Bajo la noche Otra vez Nos vamos a la esquina ¡Opa! ¿Y suena suena? ¿Y lo canta Dicis? Lo canta Loba Y esto es Cumbia, cumbia, cumbia arena ¿Y cómo dice? A ver En los pasillos de la villa Se comenta Que los pibes cantina Se ganó la lotería ¿Qué? Ya no pasea con su bici despintada No usa su bola Y zapatillas desatadas ¿Y qué? Y que vice elegante Todos lo ven Luciendo su Rolex Ese pibes anda bien ¡Y va! ¡Y va! ¡Un! ¡Dos! ¡Va! Pibes cantina ¿De qué te la das? Si sos laucha borracha y haragán Las pibas del barrio Te gritan al pasar Y dale guachín Sácanos a pasear Pibes cantina Candajo en la cupé Lentes oscuros ¿Cómo te ves? Anillos de oro Cadenas también Ya no sos el mismo Déjate de joder Y ahora sí Esto es ¿Qué es? Cumbia, 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 nenas Un saludo Adalberto y Gregorio Están presentes acá también Esto es Cumbia, nenas La vez sentada sola A orillas del mar Y qué, y qué, y qué Y escuchamos música en mi celular Y como dice Y por su mejilla una lágrima corre Y la sorprendió el atardecer Y va, y qué Pero cuando el sol cae Y la fiesta se enciende Es la primera en salir a bailar No tiene no, yo no No quiere no, no, no Y qué Solo quiere bailar, bailar, bailar Se siente como la playa La acelera el corazón Cuando escucha mi canción Y se pone a bailar Bailar, bailar, bailar Y no la puede parar Parar, parar, parar ¿Y qué? Se siente como la playa La acelera el corazón Cuando escucha mi canción Y se pone a bailar Bailar, bailar, bailar Y no la puede parar Parar, parar, parar ¿Y qué? Y lo mueve bien lento, suavecito va meneando para atrás Al compás de mi ritmo que lo mueve bien lento Suavecito va meneando para atrás, atrás, atrás Bien lento, suavecito va meneando para atrás Al compás de mi ritmo que lo mueve bien lento Suavecito va meneando para atrás, atrás, atrás Y no lo puede parar La gente del norte está presente Y esto es Cumbia, 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 nenas Sonando en vivo Como tiene que ser A la gente de Jujuy también Salta Salta al norte Muy buen tur argentino Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias